Música 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 La chicería que se concentra de mí La chicería que se concentra de mí Y ya me dejo en esa toma, muchacha, en la cárcel de la vida Y ya me dejo en esa toma, muchacha, en la piel de la vida Y ya me dejo en esa toma, Y ya me dejo en esa toma, muchacha, en la cárcel de la vida ¡Aplausos!